Esta es la presentación de nuestro proyecto final. Consta, nos queda para utilizar con una base de datos a la cual se accede al usar el código, en este caso del estudiante, bueno pues, simulando que es un paciente. En el código se muestra el nombre del paciente y posteriormente empieza con la toma, al empezar un enter, que en este caso por razón noticia es el número 5, empieza con la toma de temperatura y de la muestra en el display. Después, posteriormente se puede ingresar el número 5 y comienza a tomar una muestra de los pulsos, en aproximadamente 10 segundos, y los muestro y con eso termina nuestro. Bueno, así es, como ya dijimos, es una base de datos y mide los parámetros de temperatura y el pulso cardíaco. Si la temperatura o el pulso está fuera de los campos establecidos por el INSS, fue ahí donde sacamos nuestros rangos, nuestros parámetros. Este va a sonar un buzzer y se va a prender un led, se va a encender un led y ya después pasa al siguiente parámetro. Este es el objetivo de identificar a las personas que están encargadas de verificar al paciente, pues que no se encuentra dentro de los rangos establecidos. Entonces, por el momento de eso es lo que hace, en el futuro se planea aumentar que se pueda solicitar o ver muestras pasadas del mismo paciente para poder comparar si hubo una mejoría o si su estado está diferente. Sí, comparar si aumentó o si sigue, para si tiene alguna enfermedad poder detectar que siga estable o si aumentó. La manera de control. Y bueno, el termómetro se tiene que dejar antes para que el sensor alcance a detectar bien la temperatura. Por el rango de un buen, tiene un umbral para poder hacerse más exacto. Empieza a partir de los dos minutos aproximadamente, por eso antes de comenzar con todo, se le puso el termómetro, dándole tiempo al sensor de que entre en su umbral para que nos den la medida correcta. Bueno, si iniciamos el programa, nos muestra un mensaje de hola, nos pide ingresar el código o el número del paciente. Damos Enter, muestra el nombre de la persona que esté registrado a que se haya insertado el código y empieza a tomar la temperatura. La muestra, como está dentro del parámetro normal que nosotros le pusimos, no suena ni el buzzer ni se prende el letra. Aproximadamente va de 36.5 a 37.5, a partir de ahí ya se empieza a tomar, como 10 euros de acuerdo al grado. Entonces, ¿ya está implementado que suene? Sí. A ver. Sí, sé. Ah, pero vamos a tener que volver a empezar. Si tiene un encendedor, o no, sí puede calentarlo y va a sonar. No, présténelo para tocarlo, traigo las manos suyas. Ok. ¿Quiere que volvamos a tomar la...? Sí. Ok. Entonces, ¿quieres empezar? Se le da nomás el código. ¿21? ¿21? ¿33? ¿33? ¿99? ¿99? ¿7, 4, 3? ¿7, 4, 3? Y enter. ¿Enter otra vez? ¿Oter revés? 30. Debería estar zumbando, ¿no? No, porque... A partir de los 38. Está superior al... Ah, los 38. Sí, si se aumenta la temperatura más de 38, o 38, es cuando empieza a zumbar. Sí, en la temperatura no tomamos tanto... Sí, en la temperatura no tomamos tanto... Está bien. Siguiente prueba. Igual, bueno. Y posteriormente sigue la prueba del pulso. Ajá. No lo tenía. ¿Sabes si lo tengo conectado? ¿Está conectado al lado? Sí. ¿En la vista? Pero acá. ¿A 0? Ajá. No, no, no. ¿Por qué no lo...? Sorry, vale. ¿Lo volvemos a grabar o...? No, sigan desde ahí. Ok, entonces, ¿ahí qué estoy viendo? El pulso que... Bueno, aquí está el circuito que... Por medio de unos leds infrarrojos... ¿Infrarrojos? Ajá. ...detecta el pulso. Ajá. Este led de aquí... Es para indicar. Enciende cada vez que ya... Sí, ahorita usted toca su pulso... Va a encender al mismo tiempo que... ¿Ya dejaron de censar el pulso? Ya, en ese momento ya... Ok. Se detuvo y su pulso se detuvo. ¿Pueden volver a censarlo? Eh, sí. Pero antes... Para que se le acelere el pulso. Vamos, ya ven. Fíjate, vale. Ajá, así. ¿Cómo te mantienes tan tranquilo? ¿Por qué me estoy entregando ya sé? Ajá. Un poco que te detuvo. ¿Verdas? Ahí. Oye, usted sí. Reifle con el pulso. Ajá. Pulso. No he alcanzado. No. Sí. Sí, no está bien. Sí. Y ahora este que hice. Me ha remido a varios. ¿Por qué? Bien. ¿Listo? Listo. No. 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 Gracias.